¿Dónde se encuentra esa sustancia? Esa más homogénea sin sentido ni gusto, para algunos, sin forma material para otros. Se dice verla en los sueños despierto del inconsciente. También se dice verla en las personas, mujeres para los hombres, nadie sabe realmente dónde buscarla, pero todos alguna vez la encuentran. Un día me propuse a buscarte, pero no tuve la mejor de las suertes. Tomé un lápiz, dos hojas, tres vasos de vino y me recosté en mi cama. Cerré por un instante mis ojos, captando todas las sensaciones a mi alrededor. En unos minutos, y en la misma posición en la que estaba, comencé a razonar lo que por mi mente pasaba. Todo se vuelve cada vez más extraño. Me siento como alienado a esta realidad monótona, pero a su vez necesito ese ritmo eterno, para que mi instinto se apodere de mí. Busco entre las estrellas a mi musa, pero no llego a dar con ella. La angustia me roe la conciencia al saber que no te encontraré. Mil lunas buscándote en la oscuridad de mi cuarto. Y la soledad que no deja de golpear la puerta de mi mente. No me deja pensar tranquilo. No deja fluir mi creatividad ni mi sensibilidad. Golpea y golpea cada vez más fuerte. Ese retumbar de madera dura y crujiente. No deja de sonar. Me desespera. Me angustia. Me desgasta. Llena mi cabeza de un humo negro. Y no me deja ver quién está del otro lado. ¿Quién azota mi puerta? ¿Quién es esa que no me deja soñar despierto? ¿Será mi musa? ¿Serán mis pensamientos que no los puedo reconocer? ¿Quién hace esto? ¿Sos vos mi inspiración? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Cuántas preguntas sin dirección? Y la soledad invade mi cuerpo. Me devora poco a poco y yo. Yo nada. Todavía no te encuentro. Pero ya no se escuchan los golpes ni los gritos. Solo soy el oyente del reloj de la mesa de luz. Que crean las constancias del tiempo. Y arrastran mis pensamientos. Mi cansancio. Mis ansias. Ya no se escucha nada. Nada de este mundo, nada. Miro mis hojas y siguen del mismo color que como las había comprado. Miro la hora y son más de las cinco de la madrugada. Y me digo, he perdido el tiempo. O quizás no. Miro la hora y son más de las cinco de la madrugada. Cuando más weeks de las dos, te encuentras ya que nunca más laUI. Gracias.